Hola, hola, ¿cómo están? Feliz noche. Cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo les va? ¿Cómo está su clima? ¿Está fresquito, caliente? ¿O está en esos temperamentos de la temperatura que se pone bonito como entre frío, calentito, las tardes bien agradables? Nosotros, yo les cuento acá, está bien frío. Hoy me tocó meter mis plantas que tenía afuera. O sea, tenía como dos estantes de suculenta. Tenía un arreglo de cactus y otras plantitas más, otras suculentas más. Las metí para adentro porque anunciaron de que va a estar entre los 30 Fahrenheit. No sé cuántos en Celsius se los debo. Y por eso las metí. Pero, bueno, el video no lo hice para hablar de eso, sino que lo hice para cumplir un reto. Tarde, pero seguro. Un reto al que fue invitada por Juanita en el canal del Jardín de Doña Juana. Ella estaba en un en vivo. Y ya tiene rato, ya tiene mucho rato. Entonces, ella estaba invitando a todas las personitas que estaban ahí a hacer el reto de un arreglo en zapatos. Y, pues, iba llegando yo y ¡boom! Me dice, ¿Qué edita hiciste el reto? Y le digo, no, no lo he hecho. Y dice, pues, tienes que hacer el reto de los zapatos. Y yo dije, ¿qué zapatos? Mis zapatos son muy feos y grandes. No es mentira, son seis. Pero sí son feos. Y dije, voy a tener que ir a buscar zapatos para poderlo hacer. Pero miren lo que encontré. Miren esta hermosura que encontré. Son unos zapatitos de niña. Yo tengo tres sobrinitas. Siempre las saludo por orden de nacimiento. Elisa, Katie y Isabela. Mis tres princesas. Que el Señor me las bendiga siempre. Saludos a mis princesas. A Elisa, a Isabelita, a Keirita. Tía, las quieren muchísimo. También a mis príncipes. A Jericho, a Isaí. Y a mi precioso abrancito. El más chiquito. Es el más chiquito el abrancito. Yo quiero mandarles un fuerte, fuerte saludo y abrazo a mis niños. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y pues por eso estoy haciendo esto en honor a ellos. A estos zapatitos chiquititos. Es el reto de el arreglo en zapato. Miren, estaré usando estas. Estas chiquititas bien bonitas. Son todos esquejes de mis plantas, de mis suculentas. Este, ya que pues tengo, pues voy a aprovechar. Miren qué hermosos colores han sacado. Miren esos colores. Bellos, bellos colores. Este, eso es lo que estaré haciendo. Le estaré poniendo el, este, ahora sí, ¿no? Como, déjenme le corto otro pedacito. Parece que está muy, muy grande el tronquito. Y queda levantado. Ya saben, miren, yo uso de este para enraizar. Que es para cicatrizar también y enraizar a la misma vez. Ese es el que yo uso. Estoy usando esquejitos. Esquejitos que tengo desde hace un buen, bueno. Comencé los corté. El lunes los corté. Porque pues tenía planeado hacer esto. Y ya le puse el enraizante. Para cicatrizar. Y asimismo sirve para enraizar. No le hice hueco abajo porque en los zapatitos, miren, tienen mucho hueco. Miren. Tienen mucho hueco los zapatitos. Estaré tratando de hacer la misma forma. Pues en, en todo, en los dos zapatos. Y eso es bueno, saben que este, son pequeñitos. Porque yo no tengo suficiente espacio acá adentro de mi casa. Para tener unos arreglos enormes. Si es bonito ver esos arreglos bien grandes y frondosos. Pero, cuando tenga mi vivero, entonces sí me animaré a hacerlos enormes. Bueno, si mi vivero es grande. Pero si el vivero es pequeño, seguiré en la misma. Ay, qué bonito, mi precioso. Déjenme mover esto para que puedan verlo mejor. Como la del cuento, ¿verdad? De la caperucita. Para que me vean mejor. Tengo muchos retos atrasados, mi gente hermosa. Pero poco a poco estaré cumpliendo. En verdad que sí. Vamos a seguir, seguir. Para que no se nos haga largo el video. Vamos a poner esto acá. Le dije que trataré de hacer la misma, misma forma del, del zapato para que me quede igual. Pero que me salga igual y no se me, no me, no haga algo diferente. Uy, esta no se quiere quedar quieta. Creo que le voy a cortar este pedacito. Y hago lo mismo. Cuéntenme, cuéntenme cómo van con sus jardines. Cómo van los que tienen jardines. Gracias a todas y todos por su apoyo. Por su cariño. Bueno, para esta personita. De verdad que se les agradece mucho. Miren que este, este esquejito está rebelde. Está rebelde el esquejito. No quiere meterse. Bueno, sí se metió. No, dice, yo no soy rebelde. Que tú no sabes acomodarme con otra cosa. Ay, no. Cuesta la vida, dijo el flojo. A ver, a ver. Aquí vamos empujando. Vamos a ir viendo a dónde van quedando mejor todo esto. Creo que lo voy a poner de este lado, acá arriba. Ok. Aquí te ve bonito. O en este te ve bonito. Si escuchan los ronquidos, ya saben, mi fiel compañero. No, no se queda despierto por mucho rato, mi lucky. Se me queda dormido y comienza a roncar enseguida. Mi perrito, el mayor. Ya tiene nueve años. Va a cumplir diez años el próximo año. Y pues se me queda dormido, pero me acompaña acá en su tapetito afuera. Afuera, abajo. Bueno, miren. Estoy poniendo esta hermosura. Me va quedando bello. Ay, me va quedando hermoso. Vamos a ver cómo nos va este diseño. Espero que les guste mucho. Saben que a veces hay personas que, yo he escuchado a personas que pues tiran los zapatitos de los niños porque pues no les gusta que alguien les vaya a hacer el fuchi de decir, ay, no, yo no uso zapatos de otras personas para mis niños. Pero también hay personas que no y si los donan. Y cuando los donan, pues les sirven a otros niños. Este. Y pues. Hay que aprovechar, ¿no? Así que yo dije, voy a aprovechar y agarro un par de esos. Y me hago mi. Mi arreglo al que fui invitada. Juanita, lo estoy haciendo lento. Pero seguro, Juanita. Lento, pero seguro. Voy a quitar un poco de estas raíces. Está muy. Muy crecidas estas raíces. Este es un calanchoy. Que estoy poniendo en la parte de acá arriba. Es un calanchoy. Vamos a ver que esto esté hermoso. Estos calanchoy echan mucha, mucha raíz aérea. Siempre están echando raíz aérea ellos. Ay, cómo se ve el hermoso. Bueno, yo no estaré nominando a nadie porque, pues, como les digo, ya estoy bien. Bien lejos del reto. Te reto a que tú lo haces de último. Me habían dicho. Y yo, ay, no. Apuesto que si me dicen así lo hago más antes. Increíble. Increíble. Que iré increíble. Pero, pues, aquí lo estoy haciendo. Aquí lo estoy haciendo con mucho cariño. Mire, así me va quedando. De este lado. Este todavía no le he puesto. Los dos están así. Vamos con el otro ladito. Voy a apretar bien para que no se me vayan saliendo los esquejitos. Y que queden bien asegurados. Voy a estar poniendo de último este. Este es un burrito. Ay, pero este está muy largo. Voy a tener que cortarlo en dos. Voy a dividirlo en dos porque se ve bien largo. Y mi zapato está bien pequeño. Mi zapato. El zapato de mi sobrina está bien pequeño. Ellas siempre ven los videos con mi madre. Saludos también a mi madre, mi madre. Por ver mis videos con mis sobrinitas. Madre Luna, saludos. Gracias por siempre ver mis videos. Y a todos ustedes también por siempre ver mis videos. En verdad que se los agradezco. Ok. Va quedando en motion. Bueno, mi mamá. Mi mamá no se llama Luna. Pero yo le digo Madre Luna. Ella se llama Norma Evelyn. Pero pues yo le digo Madre Luna. Me estaba riendo porque el otra vez. Ella por ponerme mi hija. Mi hijita. En uno de mis videos. En uno de mis videos. Estaba comentando. Y por ponerme mi hijita. Puso mi hojita. Mi hojita. Y le digo. Le llamo y le digo. Madre. Me estaba riendo. Porque usted en uno de mis videos. En un comentario puso mi hojita. Por poner mi hijita. Y le digo. Ya estaba. Me estaban dando ganas de ponerle al canal. Mi hojita. Y dice. Ay discúlpame mija. Es que se me. Se me chispoteó el dedo. Ay ay ay. No se caigan. No se caigan. Este también está muy grande. Ay no sé. Pero siento que me estoy atorando mucho. Con esto de. De acomodar en un zapato. Estas plantas. Entonces. Que siento que se me está atorando mucho. Imagínense. Si hubiera sido enorme el zapato. Cuanto más no me hubiera tardado. Excusa por no usar mis zapatos. Digan ustedes. Ay Katie. Que no querías usar tus zapatos. Es mi hija. No pero es que no tengo muchos. No tengo muchos zapatos. Y si imagínense. Me los pongo a usar ahí. Más que yo soy de esas personas. Que. Los zapatos. Los tengo ahí. Hasta que ya dicen los pobrecitos. Retírame. Mis zapatos son así. Hasta que ya dicen. Retírame. Ya es mucho tiempo usándome. Porque pues. Me encantan mis zapatitos. Usarlos. Siempre. Bueno. Miren. Así ha quedado este hermoso. Juanita. Espero haber cumplido con el reto. Tarde. Pero mira. Aquí está. Ahí están los dos zapatos. Ahí están los zapatitos. El reto de los zapatos. Miren. Así está quedando. Les digo. Yo no estaré nominando a nadie. Invitando a nadie. El reto lo dejo abierto. Por si tú no lo has hecho. Aunque yo lo dudo. Creo que ya todo el mundo lo hizo. Pero si usted no lo ha hecho. Pues bienvenido o bienvenida. A poder hacer este reto. Está bonito. Puedes usar un tenis. Puedes usar este. Un zapato. Un tacón. Lo que tú quieras usar. Lo que tú quieras usar. Yo estoy usando los de niño. De niña. Son de niña. Miren. Yo estoy usando los de niña. Y pues. Tienen huequito. Por eso no les hice hueco abajo. Porque tienen huequito. Y pues espero que me les vaya bien. A los zapatitos. Ahí. A los arreglos. Al arreglo. El zapato. Y que no se me vayan a echar a perder. Que crezcan grandes. Para que puedan adornar mi jardín. Espero les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. No se olviden dejar un me gusta. Siempre es muy bienvenido. Un dedito arriba. Gracias por comentar. Suscribirte. Compartir. Gracias por estar viendo mis videos. Se te agradece mucho. Les mando un fuerte abrazo. Y que pasen una excelente noche. Excelente mañana. Excelente tarde. Excelente día. Como sea que esté en su tiempo. Bien. 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 Gozado el día. Este. Ahí tenía algo más que decirles. Pero se me fue el avión. Como siempre. Siempre se me va el avión. Siempre se me va el avión. Había algo que tenía que decirles. Bueno. Si me recuerdo. Se los digo la próxima. En algún otro video. Cuídense mucho. Se les quiere. De a montón. Mucho. 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 Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chao.